Cerramos un capítulo en el tema de, como decía, el servicio de emergencias aquí en el hospital y nos queda pendiente y ya estamos en la ruta de fortalecer la atención primaria también en esta importantísima comunidad. Así se refirió el presidente ejecutivo de la CAA costarricense Seguro Social, Fernando Yorca, tras la primera visita que hizo a Pérez Celedón y en la cual participó en la inauguración del nuevo centro de emergencias del hospital Escalante Pradilla. El titular dijo que se saldó una deuda con la población del Cantón con esta infraestructura, facilitando un mayor espacio y mejor atención. Ahora se trabaja también para sacar la atención primaria del centro médico, con un proyecto de construcción de VAIS, para lo cual ya se cuenta con el lote respectivo. Precisamente todo el desarrollo de lo que conocemos en organización de servicios como la red es fundamental. Si nosotros mejoramos la red en niveles inferiores, obviamente los niveles superiores resentirán menos las repercusiones. Recordemos aquí que estamos en un proceso también de fortalecer otras zonas y queremos también que esta concretamente pueda también desarrollar íntegramente la atención primaria, que es una asignatura todavía pendiente en muchos sentidos. Pero lo importante es que si fortalecemos todos los niveles, al final la repercusión se ve también en ese nivel escalonado. El presidente ejecutivo considera que el hospital se recibe a muchos usuarios. Y que podrían ser atendidos en otro nivel. Sacando ese primer nivel, se agilizaría la atención. Recordemos que en muchos sitios de nuestro país, la gran reforma de la atención primaria no se pudo desarrollar a plenitud. Y entonces son los hospitales los que siguen directamente recibiendo las poblaciones. Eso es importante, pero lo más importante es poder fortalecer la atención primaria en torno a estos hospitales, de tal forma que la gente tenga esa escalonada de niveles, desde el primer nivel al segundo nivel, y pueda alcanzar el tercer nivel de forma apropiada dentro del buen uso de los recursos. Precisó que las personas deben además utilizar adecuadamente cada uno de esos niveles. Que no deben ser ni mal utilizados por parte del sistema, ni de los profesionales de salud, y cómo no, siendo conscientes los pacientes también, de que es importante todos utilizar adecuadamente la red, para que al final podamos sacarle el mejor provecho a los siempre escasos recursos con los que contamos. Ahora las autoridades se enfocarán en este proyecto de nuevo Cebais, que ya están incluidos dentro del portafolio de la institución.